Las medidas innovadoras para controlar la propagación de la COVID-19 en El Salvador llegaron hasta uno de sus municipios más remotos. El gobierno local de la ciudad de Atiquizaya, ubicada a unos 90 kilómetros de la ciudad capital de San Salvador, fue de los primeros en implementarlas, tomando como ejemplo algunas de las medidas utilizadas en China. A través del internet veíamos que en Beijing tenían este tipo de vaporizadores en toda la ciudad y entonces empezamos a tratar de ver cómo podíamos hacer algo, pero bajo nuestras realidades económicas, hacer algo sencillo pero que tuviera el mismo fin que es sanitizar a las personas que han tenido que salir de sus hogares. Otros municipios con un rango de población indígena considerable, como lo es Huayúa, en la zona montañosa del occidente de ese país centroamericano, también ha implementado las medidas. Una protección fundamental para estas comunidades que, según un informe de la ONU, serán los pobladores de las comunidades indígenas los más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19. El gobierno salvadoreño ha pedido a los congresistas la aprobación de 30 días más, tanto para la declaración de emergencia como del estado de excepción que restringe algunos derechos a la población en pro de salvaguardar la salud de los habitantes dentro de las fronteras de su territorio. Con información de la Oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.